En la validación, pues tomamos este prototipo y lo llevamos con el usuario. Hay un montón de técnicas de validación. Una que es muy fácil de utilizar y que es muy amena, es esa que se llama Tinkalau. Donde al usuario le damos ciertas tareas para que realice frente a nuestro prototipo y que están basadas en el objetivo que queremos resolver. De este lado tenemos a un facilitador que es quien le pasa las preguntas y está observando qué es lo que el usuario está haciendo. Mientras, le recuerda al usuario que todo lo que está haciendo lo tiene que decir en voz alta. Qué está haciendo y cómo se siente. Lejos del usuario está este, que es el monitor. Que lo que hace es que está registrando el estado emocional del usuario. No qué hace, sino cómo se siente. Así de, torció la ceja. Se inclinó mucho en la máquina. Aventó la computadora. Todo eso se apunta. Para, al final, entre estos dos, si le quieren grabar es mejor todavía. Poder revisar si el usuario cumplió la tarea o no, con qué tanta facilidad o no, y también cómo se sentía. ¿Se acuerdan? El diseño y experiencia del usuario tiene mucho que ver con cómo se siente la gente. Y aquí se acaba el sprint. Al final del sprint pueden pasar tres cosas. Uno, tener una falla exitosa. Es decir, descubrimos que nuestra idea no era lo que el usuario necesitaba, que no resuelve el problema y que el usuario no la quiere usar. ¿Se acuerdan de Google Glass? Es un gran ejemplo de una falla exitosa. Se invirtió un montón de dinero, un montón de tiempo, un montón de recursos, y al final, no fue un asunto de tecnología, es un asunto humano. De que a la gente le empezaron a sacar de los restaurantes porque traía una cámara que podía utilizar de forma ilegal. Entonces Google dijo, era una gran idea, pero no vamos a continuar en ella porque no es el momento correcto, o tal vez no es la forma correcta. Y vamos a dejarla ahí. Y se vale. Entonces ya no pasa del prototipo, se queda ahí, se aprenden cosas y ese conocimiento se puede utilizar para otras cuestiones. El segundo caso que puede pasar en un sprint es cuando tenemos un éxito limitado. Donde mira, el usuario aceptó la idea, nos dio retroalimentación valiosa, no le encantó del todo, pero hay cosas que sí le gustaron. ¿Qué hay que hacer ahí? Más sprints. Tomas lo que aprendiste ahí, lo echas al principio en tu entendimiento y haces el proceso de nuevo, repitiendo, hasta que eventualmente tienes el tercer estado, que es un éxito rotundo. Donde al usuario le encantó la idea, su única pregunta es ¿cuánto cuesta y qué tengo que hacer para tenerlo? Y entonces, ahora sí, ya lo echamos al proceso de producción. Ya lo mandamos a construcción usando la metodología de creación que ustedes prefieran. Si quieren usar Agile, si quieren usar Scrum, si quieren usar Cascading, o lo que sea, o lo quieren mandar a la India. Pero entonces ya el proceso es mucho más dirigido, ya va validado y también ya hay investigación que lo sostiene, ya hay ideas que lo llevaron ahí, ya hay un prototipo que tanto los diseñadores visuales como los programadores pueden utilizar como referencia y ya lo validamos con el usuario antes de programarlo. Entonces el proceso de construcción es mucho más afinado, es mucho más dirigido, es mucho más rápido y cuando sale al mercado, las sorpresas son menos. No voy a decir que no hay sorpresas, siempre las hay, pero ya vamos con una definición mucho más específica. Y es el final del sprint. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.